Se escucha en Contacto Directo con Danilo Galeana, en tu radio. 10 de la mañana, 46 minutos. La actual temperatura es de 8 grados, la humedad del 77%. ¡Qué frío que hace! Está fresco, sí. Terrible, terrible. Para comunicarse con nosotros... 485-220-483-583 para dejar grabado tu mensaje en el contestador automático de la radio. Y mensaje de texto de WhatsApp en el 15-46-95-60. Me decía recién Vanessa, un oyente, me dice cuántos recuerdos con la música de esta mañana. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que vayan también ustedes recordando algunos momentos, épocas, lugares, qué sé yo, anécdotas, ¿no? Esa es un poco la idea de este miércoles retro con la música. O sea, miércoles retro, Danilo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, querido? Buen día. Buen día, buen día, buen día. Traje, por acá traje, ¿viste el cosito que vos compraba que era tipo una chupaleta? Sí. Que vos soplabas y tenías que tener una pelotita. Y salía la bolita como si fuese el aro de los basquetbolistas. Claro, y vos tenías que, mientras vos más soplabas, más se mantenía en el aire. Exacto. Eso también es retro. Es retro, es verdad. Y el topolín, por ejemplo. ¿Cuál es el topolín? Ah, no te acordás ahora. No, la verdad que no. ¿La gallinita con licor? Sí, la gallinita con licor, sí. Sí, ahora chupás gallinita. Pero vos sos más viejo que yo, por eso no me acuerdo. Nah, Garlio, no, tampoco te agarra. No, no, no me hago, pero digo, vos sos más grande que yo. Tampoco te hagas entender que vos no tenés años porque no tenés nada. Sí, por supuesto. Vos crecés también. Sí, de años. De años, de estatura no. De años, sí. Pero sí, está bueno lo retro. La naftalina. La naftalina. Uh, pero la naftalina se sigue usando. ¿Vos usaste una vía? No, en casa no. Yo a veces la veo... No, porque mi mamá dice que le produce alergia, entonces como que no. Y no, entonces no. No, no se usa en casa. No, no. Se ponen esas... Hay gente que usa. No, ahora vienen... No, ahora vienen unos que son unos cuadraditos que va a poner en el rincón y que toma toda la lomera. Ah, entonces es más fácil, pero la naftalina. Yo lo que veo, por ejemplo, cuando va al baño, en la estación del servicio. Sí. Viste que la ponen... Son... Están en el... No sé si son naftalinas o no, pero... No, no sé, pero tienen... No sé, pero cuando vos vas está bueno porque vos jugás, ¿entendés? Parece el parque de la costa. Claro, ¿entendés? Vos jugás con eso. En un momento hace... Como que le pega uno... ¿Entendés? No, eso está bien. Y la va corriendo para un lado y se viene, se viene y la tenés, la tenés con el chorro ahí. Tengo una docente en línea que no está bueno... Bueno, pero sus seres son cosas de la vida. No está bueno que esté escuchando que vos vas a jugar al baño de la estación de servicio con la naftalina. Pero, ¿cómo no? Si puede pasar, la gente juega. Está bien, pero son cosas que solamente te pasan a vos que el común de la gente no le pasa. No, el presidente de la nación debe jugar también. ¿Por qué no? ¿Lori Putaro también? Vos vais y estás jugando. Es libre. ¿Tenés? Y vos, por ejemplo, pensás que tenés un láser ahí. Y la va corriendo. 10.49 minutos. Basta, no quiero saber más nada. Voy a saludar a Elena Salmerón, que es la Secretaría General de Subteba, que está en línea con nosotros a través de tu radio. ¿Qué tal, Elena? Buen día. Buen día, Danilo. No te voy a preguntar a vos si vas al baño de la estación de servicio con la naftalina. No, la verdad que no voy a estar explicando. No, no, ninguna. De ninguna manera. Vayamos a algo que es más importante que tiene que ver con lo que les ha ocurrido esta semana. Elena, en principio, mañana ustedes se adhieren al paro nacional, ¿verdad? Sí, mañana es el paro nacional con movilización. Nosotros, Subteba, Cetera y CTA, y a su vez se adhirió el Frente Unidad Docente también al paro. Así que mañana paro con movilización y el viernes paro en la provincia del Frente Unidad Docente. Es decir que ni jueves ni viernes va a haber clases. No. Y bueno, creo que ya es tiempo prudencial que se ha tenido la paciencia de espera porque 50 días sin llamarnos, a lo cual ya no tenemos, no sabemos, no podemos seguir esperando. Bueno, como siempre decimos, la gobernadora pidió con los alumnos en la escuela y creo que lo hemos cumplido y seguimos sin tener respuesta. Sabemos que la inflación, lo que el porcentaje que nos iban a dar era el 15% que era la inflación anual y hoy ya sabemos que va a ser de 27 más o menos. Sí, sí. Por ahora. Sí, los números van cambiando todos los días. Y va a seguir cambiando porque lo estamos vivenciando día a día cuando vas a hacer una compra. Nuestro sueldo está congelado desde el año pasado, es decir que imaginate que estamos muy complicados. Elena, ¿fue por unanimidad la votación del paro de estos dos días? Primero se vota, bueno, cada uno los vota, por ejemplo, en esos casos... Sí, cada gremio lleva como un mandato, digamos, de asamblea. Llevamos los mandatos, unos por congreso, otros por plenarios y bueno, fueron votados por unanimidad. Digo, porque a veces no es fácil, ¿no? Digo, cuando hay posiciones, más allá de que todos reclamen lo mismo, pero muchas veces hay posiciones como encontradas. Primero se hacen... Digo, para hacer la lectura política de esto, ¿no? Primero se hacen los plenarios de cada sindicato y luego los sindicatos como Frente Unida Docente se reúnen y evalúan las medidas que pudieron lograr cada uno. Ajá. Y desde ese marco salen las medidas para los paros. Ajá. Elena, bueno, confirmado entonces, 48 horas de paro. 48 horas de paro y el día martes, jornada de protesta, que eso se hará en cada distrito, según las necesidades y los problemas que tengamos cada distrito, vamos a salir a la lucha. Y desde el nivel central lo realizarán ya directamente desde, como es, desde la problemática de toda la provincia. ¿Qué pasó el lunes con una charla que se iba a dar en el Instituto Superior de Formación Docente 115, donde se iba a debatir sobre los lineamientos de política educativa en el nivel superior, justamente también con el temor de cuál va a ser el futuro de los terciarios. Bueno, nosotros la charla la habíamos solicitado al Instituto en tiempo y forma. Nosotros siempre vamos al Instituto a dar charlas y a capacitar y a informar a los alumnos y a los docentes sobre las situaciones de los problemas que tienen. Y bueno, llegó a la mañana, nos enteramos de que la charla no estaba avalada por la jefatura distrital, porque enmarcaba que no estaba en el marco de la actividad curricular. A lo cual nosotros lo que sentimos fue una censura. Lo que nos hicieron, venían dos personas a hacer la charla-debate, que la verdad que eran dos personas muy reconocidas. Bueno, en el caso de la señora Raquel Papalardo, que había sido hasta docente de esa institución, que estuvo al frente cuando se inicia el instituto. Sí, vamos a recordar a la audiencia que Raquel Papalardo fue la directora del normal allí en... El normal del... En Capital Federal. En Capital Federal, que tuvo la problemática con la policía. Exactamente. Es una vecina de Baradero que estuvo radicada o está radicada en Capital Federal. Está radicada en Capital Federal y bueno, venías a dar la charla. Y nosotros desde Suteba Central tenemos a la compañera Sandra Ramal, que trabaja y es la secretaria gremial de superior, que a su vez es inspectora y es docente. Y venía a contar un poco la situación. Sabemos que en Capital se cierran 29 institutos para abrir la Unicaba, que es una universidad privada, que en este momento sabemos que es terrible lo que está pasando. El otro día se reunían los rectores con la ministra de Educación y los dejó plantados para analizar cómo hacer el proceso y ellos están totalmente de desacuerdo. Los institutos en este momento están en peligro, es decir, esto no es... Porque, a ver, aclaremos que no es miedo, es lo que está sucediendo. No estamos diciendo nada de lo que no sepamos. Sabemos que está sucediendo de que los institutos están en peligro y que si se centralizan o se cierran. Pasó en Jujuy, que ya el método que hizo Cava ya lo implementó una universidad centralizando todos los institutos. Pensá en nuestro distrito, la gente que estudia por lo general o son madres o padres que trabajan, que a su vez tienen familia o chicos que trabajan, no podrían trasladarse a otro lugar porque obviamente te lleva tiempo y horario. Fíjate que muchas veces acá sucede que se te complica en el mismo distrito. Imagínate tener que trasladarte. Bueno, fuimos censurados en esto. Nos notifica la directora de la escuela avisándonos de que nos prohibieron la charla, les enviaron una nota y, bueno, obviamente... ¿La nota quién la firma? El inspector Walter Mandel. Donde él no avala esta charla y a lo cual indica que se haya dictado normal de clases. Cosa de que, a ver, el tema que está a tratarse eran los lineamientos de la política educativa. Es decir, de lo que se va a hablar es de política educativa. Y en este momento, con todo lo que pasa, con los cierres, con la posible centralización de los institutos, que también puede pasar que sea una universidad privada donde centralicen, el puesto de trabajo, los docentes que trabajan, qué va a pasar con ellos, los alumnos que están estudiando las carreras. Es una situación que la verdad que es preocupante. Bueno, tuvimos esta situación que la verdad que fue terrible, pero bueno, la verdad que como era una movida que realmente se inicia desde los docentes y los alumnos, la preocupación es que se realizaba esta charla. Bueno, frente a esto, obviamente, tanto los docentes como los alumnos... Y te pregunto, ¿ya estaban en Varadero? ¿Ya estaba Raquel Papalardo? Ya estaba Raquel Papalardo y ya estaba nuestra compañera de central y ya estaba en Varadero. Estaba todo preparado a decir, a ver, esto estaba organizado en tiempo y forma. La verdad que fue bastante, a ver, doloroso, porque se siente esta censura como que no podemos expresar lo que sucede en un momento de este gobierno que la verdad que es terrible. Sabemos todo lo que está pasando, cómo cambian las situaciones día a día y la verdad que fue doloroso. Pero la verdad que, por otro lado, fue importante ver cómo los alumnos y los docentes tomaron conciencia de lo que estaba pasando y frente a esta censura lo hicimos en la puerta de la escuela y, te digo, más de 150 chicos y docentes... Sí, sí, en nuestro móvil estuvo ahí en el momento en que lo estaban... Sí, sí, la vimos a la chica que estaba ahí y realmente te puedo contar que los chicos atentos a lo que decía tanto Raquel como Sandra y terriblemente, como es, te digo que fue como emocionante verlos a ellos cómo estaban preocupados a la par nuestra de lo que está pasando. Y bueno, frente a la censura no hubo nadie que parara esto, simplemente fue una... La verdad que fue muy emocionante pasar esta situación porque en el fondo, todos escuchando atentamente a las dos compañeras y bueno, gente que es del instituto estaba muy enojada por esta situación, por esta censura. No, no, es inexplicable. La verdad que nosotros todavía estamos... ¿Había directivos del colegio también? No, yo no los vi afuera. Afuera no. Sí, docentes con alumnos y la verdad que muy atentos, muy atentos escuchando, muy respetuosos, hicieron preguntas y ni el frío ni se nos venía la tormenta y la verdad que seguían muy preocupados. Elena, ¿y con Mandel no pudieron hablar directamente ustedes con el inspector? Digo, por lo menos preguntarle o que fundamentara más allá de lo que es a veces... Él habló con nosotros y nos dijo que la charla... Él le habló con nosotros y nos adelantó que la charla nos iba a hacer y tomándose de una reglamentación de una resolución 717 que es un edificio compartido y en realidad lo que dice el edificio compartido es que no había ninguna... A ver, no sé de qué lado lo tomó para hacer que no sucediera porque en realidad desde el proyecto institucional con las materias que tiene el sistema de educación superior son temas a tratar porque ellos tienen materias específicas. Muy sorprendida la directora cuando se entera de todo esto también porque no podía creerle que sucedía esta situación. Sinceramente la verdad que nos sorprendió esta censura porque nosotros en el instituto siempre hemos ido en diferentes circunstancias y hablamos de no que el instituto nos ha cerrado las puertas sino que el inspector jefe digital fue el que dio el no aval a hacerla basándose en cosas que la verdad que no tenía razón de ser. Y la verdad que es preocupante porque si en este momento nos empezamos a no poder hablar estamos en una situación complicada. Elena, de todos modos, ustedes continúan con esto van a continuar con estas charlas pese a esta decisión ¿Cómo va a ser? Mira, nosotros las charlas siempre las hemos dado y el instituto la verdad que no siempre nos abrió la puerta para dar charlas de distintos tenores no solamente de este tipo hemos dado capacitaciones... Porque, a ver, yo te pregunto lo siguiente vos además de esta charla sos una representante gremial, ¿no? Si vos mañana solicitas o vas a hacer una jornada de capacitación con tus afiliados en el colegio ¿eso lo tenés permitido? Sí, las entidades gremiales podemos dar capacitaciones en las escuelas ¿Una capacitación o una charla? No, podemos tomar las dos charla o una capacitación hemos traído diferentes compañeros ¿Y quién va a controlar cuál va a ser el... suponiendo, ¿no? Enmarcándonos en esto que vos acabas de decir cuál era el argumento de la jefatura distrital Digo, de que vos en esa charla no expreses cuál es la situación hoy de los colegios ¿Qué cambia? La verdad que no sabemos cuál es porque en realidad uno siempre cuando habla habla de política educativa siempre está hablando de las políticas educativas que se están tomando y lo hablamos cada vez que hablamos con vos y que contamos que vamos a hacer el paro porque las políticas educativas no están respondiendo como corresponden porque entran ONG a las escuelas haciendo el trabajo que le corresponde al gobierno estamos hablando continuamente de políticas educativas La verdad que nosotros nos sorprendimos porque la verdad que no nos había pasado nunca pero bueno en las escuelas lo pueden hacer en los casos, por ejemplo bueno, los institutos superiores no tienen inspector pero pueden realizarlas aparte siempre se enmarcan en el proyecto institucional que tenga la escuela Sí o nosotros hemos traído charlas para hablar de, por ejemplo cuando salen resoluciones puntuales te hablo de nivel de la rama especial hemos traído hablar del reglamento de dirección general educativa donde está todo enmarcada la política educativa y siempre ponemos nuestra postura de lo que estamos de acuerdo de lo que no la verdad que no, no no te puedo dar nunca nos pasó esto y realmente nos quedamos sorprendidos de esta decisión Creemos que no fue muy acertada la decisión de no dejarnos a dar la charla porque fue todo lo contrario porque todos fueron afuera se quedaron escuchando la señora Papalardo hizo todo un marco histórico de la educación donde habló de las políticas neoliberales nuestra compañera les marcó muchos planes que están funcionando el plan maestro las evaluaciones que les hacen a los alumnos cuando ingresan a ver nada es que nosotros nos negamos es el modo en que implementan las acciones a realizar entonces nos preocupa mucho la verdad que yo soy una dirigente joven para decirlo de alguna manera pero si mis compañeras son dirigentes de hace años y la verdad que quedamos todos sorprendidos creo que el único tiempo que no se podía hablar era la dictadura no en un gobierno democrático Elena te agradezco mucho que nos hayas atendido no por favor Danilo muchas gracias a vos gracias y que tengas buen día buen día para vos la secretaria de SUTEBA en Baradero Elena Salmerón hablando con nosotros sobre lo que fue esta charla ellos la consideran que fue censurada por parte de la jefatura distrital de nuestra ciudad vamos a tratar de contactarnos con el profesor Mandel luego para ver si tenemos también la otra postura qué es lo que motiva porque yo me preguntaba justamente esto si el gremio hacía otro tipo de charla en el mismo establecimiento educativo cuál es la diferencia entre una y otra si la presencia de alumnos la verdad que a veces buscar los fundamentos realmente reales para que la gente no se quede solamente con una sola expresión que es la que hoy sienten estos docentes que han dicho ustedes la han escuchado Elena Salmerón dijo sentimos un acto de censura vamos a las noticias cada mañana hay un espacio donde informarse